Esta es una VEN, una 2005, una siena y les voy a decir que pasa cuando se daña una flecha de las llantas de enfrente, que es lo que pasa. Lo que pasa es que hace ruido. En algunos casos. En algunos casos ya no camina. Como en este caso ya no camino. Ya no camina. Miren, la razón que ya no camina es porque... No se va a detener. No se va a detener sino la apagan. Como pueden mirar ya no lo hizo. Porque ya le puse un parking. Aquí están los pedazos que... Se tapaban con unos balines. Balines otros. Mira. Entonces yo voy a... Yo voy a quitar la flecha que se dañó. Si. Ya quitaron la llanta. Y no me aflojo la tuerca. Aquí está. Para que no de vuelta le puedan poner... Un desarmador. En medio de aquí. Y entrará en esta ranura. Un desarmador. Yo voy a usar un tubo. Porque... Siempre están duros estos. Estos. No. Ya se va... Está durotote. Está duro. Duro. Uff. No. No. Es... hay que calentar la pura tuerca y no darle en llama grande es que va a tener va a tener el montaje que le diga el straight lag y como ustedes pueden mirar la tuerca no está no tiene el candado no está doblada lo que vamos a hacer es que la vamos a calentar pero no la pongan en llama alta para que no les dañe su valero, el valero de la masa la bicicleta se exturreuro lo que va a hacer es que salga del Shoah salga la puerta Miren, ¿de qué funda se quebró? Miren, ¿qué onda está suelta? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar la de aquí de la dirección esta, y la vamos a quitar de aquí, del amortiguador primero, le vamos a quitar este, la barra, el brazo de la barra estabilizadora, porque si no lo quitamos, este se nos va a torcer cuando lo aflojamos de aquí, y a ver si logramos, a ver si logro quitarla sin quitar la horquilla de abajo, a ver si lo logro sacar o meter, porque ya está sacada, y allá, allá le vamos a, vamos a pujar ahorita, desde allá de adentro, aquí vamos a apelescar este candado, o a que quitar esta base, de hecho esta base no se quita, porque aquí tiene un tornillo abajo de ésta, y no, no deja, bien, entonces, ya podemos, ya podemos pegarle, le podemos pegarle aquí, o, si quieres meterle algo acá, para que, para que salga, y no, 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 continua, nosotros, ya no, 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 ya no, lo ¡Gracias! Voy a quitar allá lo que dije, no lo he quitado Y cuando se metan abajo de un carro Miren, yo le tengo allá aquella llanta Otra llanta Otro gato Y el mero bueno El de 3 toneladas Y puesto en el mero chasis En lo mero duro Siempre hay que poner bastantes cosas Porque Si se cae una Queda la otra atrapada Tres de del mero Y lo que hacemos ahora Tres de del mero 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 17 esta esta es 17 17 esta 18 18 21 22 22 23 23 24 25 27 27 28 28 29 29 30 32 33 32 33 33 33 34 35 35 33 33 33 33 34 34 35 35 35 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 35 35 35 35 36 35 36 36 viene el balero hacia adentro para que puedan ponerla pueden poner la taza el candado para que puedan poner el candado ahí viene ahí se mira que está metido hasta adentro el candado va el candado no me he metido así primero y luego después lo vamos a el candado el candado el candado el candado Gracias por ver el video.